Comienzo al acto de lectura y presencia de defensa del proyecto de fin de carrera titulado Piroto automático para vehículos de la carrera y de fin de temporada y el que el autor es don Eugenio René Teñate Farillas y el autor don Eugenio Jiménez Guatel y bueno, cuando quiera contestaría con eso, gracias Buenos días, señores del tribunal, señores del culto voy a proceder con la expresión de mi proyecto de fin de carrera titulado Piroto automático para vehículos de la carrera y de fin de temporada para la exposición voy a seguir el índice de que se muestra a continuación comenzaré con la motivación que me llevó a realizar este proyecto daré una pequeña introducción y explicaré los objetivos que se pretende seguir lo que se están buscando se dará una pequeña introducción a los sistemas avión y que es necesario para la implementación de este proyecto a continuación se pondrá la implementación realizada se pasarán los resultados, se encontrarán las líneas futuras y finalmente el presupuesto desde pequeño siempre quise ser piloto esto me llevó a comprar una venda de control hace 10 años y desde entonces he intentado aplicar el conocimiento que iba pidiendo de la carrera en este hobby un día leyendo una revista leo un artículo sobre una universidad americana que tiene un piloto automático para vehículos de la carrera en un tripulado esa idea me lo hizo para mi amigo y le dije, yo puedo hacerlo la introducción me gustaría comenzarla explicando el concepto de UAW básicamente un vehículo agrón o tripulado es una aeronave que no tiene piloto a bordo pueden ser muy grandes como la imagen de la izquierda que se trata del Global Hawk o muy pequeños como el prototipo de la derecha los UAW normalmente se utilizan para misiones aburridas, sucias o peligrosas donde el uso de un piloto humano conlleva mucho riesgo o es muy costoso existe una larga lista de aplicaciones civiles para los UAW y entre ellas me gustaría poner de ejemplo el espionaje que por ejemplo la policía norteamericana los usa la lucha y sesión contra el fuego o por ejemplo ahora últimamente Amazon ha anunciado que quiere realizar reparto de mercancías la idea básica de un UAW es la de sustituir el hombre por una máquina todo vehículo agrón o tripulado necesita un sistema electrónico que controla el aeronave esto antes solamente se lo podían mostrar los militares pero gracias a la revolución de los smartphones hoy en día está la casa de nuestras manos gracias a la gran reducción del coste de los sensores y los microcontroladores la filosofía seguida en este proyecto es la de diseñar un sistema electrónico de bajo coste que se pueda hacer en el cuarto de casa el objetivo que se busca en este proyecto es el diseño y fabricación de un piloto automático para vehículos agrón o tripulados este va a ser capaz de realizar navegación por waypoint esto es en un mapa, se marca los puntos a donde quiere que la aeronave vuelva y la aeronave lo va a seguir va a permitir el control de la aeronave y de la caña de pago va a realizar telemetría y va a permitir la conmutación en vuelo de control manual a automático el control y la monitorización de admisión se realizará en la estación de control de tierra dentro del mercado de los UAV existen muchos productos de pilotos automáticos entre ellos me gustaría destacar Picoro que es más bien en un ámbito profesional y en un ámbito un poco menos profesional me gustaría resaltar la empresa 3D Robotics que empezó diseñando proyectos muy sencillos de estabilidad y a día de hoy ya tiene un producto bastante fuerte, consolidado y robusto ahora pasaré a explicar los sistemas de aviónica necesarios para la transición de este proyecto antes de nada me gustaría hablar sobre los ejes y los ángulos que se utilizan en aeronáutica para un poco entendernos de que se va a hablar como se muestra en la imagen de la izquierda el eje X siempre apunta hacia el frente de la aeronave el eje Y apunta hacia el lado a la derecha y el eje Z apunta siempre hacia abajo sobre estos ejes se definen unos ángulos de giro llamados YOW-PIXI-ROM la idea básica de un piloto automático es la de controlar la trayectoria del vuelo sin la acción de un piloto este recibe comando de la trayectoria en forma de altura, rumbo y velocidad se trata de algoritmos relativamente sencillos y la dificultad principal de este tipo de sistemas se encuentra en la estimación de la posición y la Diffuse que viene siendo el YOW-PIXI-ROM que comentábamos antes a partir de los sensores esto es necesario para que los alcanismos de control puedan realizar bien su función en los sistemas de piloto automático el control de altura, de rumbo y de velocidad normalmente se implementa de forma independiente la altura se controla modificando la posición del cabeceado de la aeronave en el esquema de abajo se muestra en el diagrama de abajo se muestra un esquema simplificado del que se partió para la implementación del proyecto algunos coeficientes varían con la velocidad para tener una buena respuesta tanto a baja como a alta velocidad y lo que sí me gustaría resaltar de esto simplemente es que necesite información de los sensores inerciales del pitch, de la altura y de la velocidad vertical para poder implementar el algoritmo de control el control de rumbo que como había dicho se implementa de forma independiente se utiliza para dirigir la aeronave en una dirección determinada al igual que en el anterior algunos coeficientes dependen de la velocidad de forma no lineal y en esta implementación no se ha tenido en cuenta de la confinamiento cruzada que hay entre los ángulos yaw y rod inherentes en la aerodinámica de la aeronave de aquí lo que me gustaría resaltar es que se necesita para la implementación de este algoritmo información de los sensores inerciales del rod y del rumbo el control de velocidad no es de lo mismo la idea es fijar la velocidad del vuelo y a partir de información de la velocidad actual del aeronave de por sí solo el piloto automático no sabe a dónde ir necesita a alguien que lo dirija para eso se encuentra el flight manager system que actúa como jefe este proporciona guía del vuelo y monitoriza la envolvente del vuelo del aeronave para tener una visión global de estos dos sistemas y cómo se conecta he presentado este diagrama se puede ver el flight manager system o FMS toma información del plan de vuelo del GPS el GPS obtiene la posición actual y con eso calcula la altura del rumbo y la velocidad con esto controla el piloto automático y este para dividir la aeronave necesita información del estado actual de la aeronave esto lo consigue a través de como había comentado de los sensores inerciales y de algunos sistemas de aviónica como se verá a continuación el sistema de datos de aire básicamente proporciona información de velocidad y de altura barométrica esto lo consigue utilizando sensores de presión y de temperatura el control de vuelo el control de vuelo el control de vuelo básicamente es un control de vuelo asistido por ordenador donde se elimina el control mecánico permite la estabilización automática de la aeronave facilita la integración del piloto automático y integrar control adicionales como flaps, slats o aerofrenos dependiendo de la aeronave también me gustaría mencionar que esto permite el control de aviones aerodinámicamente inestables aquí se muestran los esquemas de los que se partieron para la implementación de este proyecto pero nuevamente lo que me gustaría resaltar de aquí es que estos esquemas necesitan información de la velocidad que se obtiene del sistema de datos de aire y de los sensores filóscopos para poder realizar la función para medir los ángulos que había comentado el YAU Pitch y Roll se utiliza el sistema llamado Attitude Heading Reference System o AHRS este mide el Pitch y Roll de la aeronave con respecto al plano horizontal que estaría en la Tierra el rumbo que viene siendo el YAU respecto al norte verdadero y es un sistema esencial para el piloto automático ya que el piloto automático necesita saber la orientación del aeronave para poder dirigirla de aquí comentar que este es el algoritmo más complejo sin duda que se ha implementado en el proyecto cuando uno se enfrenta al diseño, a la implementación de este algoritmo tiene que tener en cuenta los problemas de alineación y monitorización de corrección de la velocidad angular de la rotación de la Tierra correcciones de la rotación del eje vertical cuando el aeronave se desplaza cuando se desplaza a gran velocidad principalmente esos son los efectos más importantes cuando se comenzó este proyecto no se disponía de mucha información sobre este tipo de algoritmos la mayoría eran tesis doctorales y en general resumiendo un poco el algoritmo que casi todos implementaban se puede resumir en el esquema que muestro la tengo a la derecha en este esquema la estimación de Yau-Pitchy-Roll se realiza utilizando los sensores inerciales y se implementa un algoritmo de estimación del error que se comete en la lectura de los sensores este error se realimenta y con eso se consigue la estimación de Yau-Pitchy-Roll en este proyecto se ha seguido otro esquema que es el que muestro en el diagrama de abajo a la derecha en este la estimación de Yau-Pitchy-Roll se sigue obteniendo a partir de los sensores inerciales pero inicialmente se ha realizado una calibración de los sensores en temperatura de forma estática y el algoritmo de estimación de error se realiza sobre la estimación que se hace de Yau-Pitchy-Roll con esta estimación se corrige el cálculo que se hizo de Yau-Pitchy-Roll y como se verá más adelante se consigue reducir bastante el ruido de la estimación de estos ángulos ahora pasaré a la implementación y para tener una visión global de cómo está formado el proyecto hay dos partes bien diferenciadas una sería el equipo de tierra que está formado por la estación de control de tierra y en la aeronave se encontraría la electrónica embarcada me gustaría resaltar la mayor parte del proyecto se ha centrado en el diseño y la implementación de la electrónica de Yau-Pitchy-Roll el corazón del sistema es la placa de control en este diagrama se muestra el esquema básico de esta placa y se puede ver que está dividido en dos partes bien claramente diferenciadas en la parte superior podemos encontrar un microcontrolador que se le ha llamado sensor DCC este se va a encargar de realizar la lectura de los sensores de la función sensorial de realizar los algoritmos de navegación y de piloto automático y de la comunicación en la zona inferior encontramos el microcontrolador llamado que se le ha llamado control DCC y básicamente este se encarga del control de la aeronave y el control de la carga de pago listando un poco los componentes de los frecuentes de esta placa encontramos dos microcontroladores como había mencionado el sensor DCC y el control DCC que utilizan tecnología de ARM y costes M3 dentro de los sensores me gustaría señalar que se ha añadido una triple redundancia en sensores inerciales se ha incluido un GPS a bordo sensores de presión absoluta, sensores de presión diferencial sensores de temperatura y sensores para la batería el control y la carga de pago principalmente está compuesto por 12 servos de entrada 20 servos de salida y señales de entrada-salida de propósito general para las comunicaciones con el interior con el exterior se han colocado las interfaces serie RS-232, RS-485 bootcamp, USB y I2C aparte se han añadido componentes para realizar interfaces humanas un flight recorder que viene siendo una especie de caja negra puertos para la programación y la depuración del software en los microcontroladores y una pila para el Fiat Time Plus todo esto ha sido un reto integrarlo en una PCB de tamaño 10 x 6 cm estas dimensiones vienen fijadas por las restricciones de espacio que se disponían en la aeronave en la figura se puede ver en la fase de diseño de la PCB esta PCB está formada por cuatro capas y como se pueden ver en las imágenes de la derecha que son imágenes generadas en el TAR hay una alta densidad de componente esta placa se mandó a fabricar fuera aquí se realizó el montaje y la soldadura y en las imágenes de la derecha se puede ver el aspecto final de esta placa el software de abordo se encarga de realizar todas las funciones del sistema de avión y agente mencionado el sistema hay que programarlo bajo condiciones de CAR y ALCAE ya que el cómputo hay que realizarlo dentro de unos tiempos determinados y fijados por el piloto automático para poder cumplir con estas restricciones de tiempo se ha utilizado las siguientes herramientas un kernel de un sistema operativo en tiempo real la aproximación a Usainim para descomponer la aplicación en tareas concurrentes y patrones de diseño software para sistemas en tiempo real el software puede verse en capas como se muestra en la figura más abajo en la figura de la izquierda se muestra la arquitectura vista en capas del control de DCC y a la derecha se muestra la arquitectura vista en capas del sensor de DCC se ha evitado el uso de librerías para optimizar el uso de la CPU y listando las capas de las que se han implementado por encima del hardware tendríamos el kernel del sistema operativo justo encima tendríamos el chip support packet o CSP aquí se programan los drivers de los califéricos del microprocesador a bajo nivel aquí en este punto se trabaja a nivel de registro el board support packet o PSP se encarga de los componentes que hay en la placa en este punto se empiezan a definir tareas usando la aproximación a Usainim y la capa de aplicación que se encarga principalmente de realizar los algoritmos de los sistemas de la biológica tanto el board support packet como la capa de aplicación fueron diseñadas para evitar los problemas de bloqueo y de inversión de prioridades a modo de ejemplo voy a poner como sería la programación del chip support packet y el board support packet para el puerto serie se ha elegido este periférico porque es un periférico sencillo que se puede controlar por pooling, interrupción o por DMA en este proyecto solamente se han utilizado métodos por interrupción y por DMA y a la derecha se muestran los registros que se utilizaron o los registros de los que dispone este periférico para su control todos estos registros son dependidos físicos el esquema de recesión por interrupción implementado en el chip support packet para ambos microcontroladores es el que se presenta en el siguiente diagrama este hace uso de una rutina de servicios de interrupción y utiliza elementos como buffer y semáforo para optimizar el uso de la CPU el esquema de transmisión por interrupción que solamente se implementó los dos pero donde se usa en el control de CC es el que se muestra en el siguiente diagrama al parecido al anterior utiliza rutinas de servicios de interrupción buffer y semáforo el esquema de transmisión por DMA que se usó en el sensor de CC es muy parecido al anterior la única diferencia es que se ha utilizado el DMA para que se encargue de realizar las transferencias al periférico y así el procesador poder ocuparse de otras tareas como norma general en este proyecto las interrupciones se han tratado de manera muy similar las interrupciones ejecutan el mínimo código necesario para manejar las entradas y el procesamiento se realiza en las tareas esto es, cuando se genera una interrupción salta la rutina de servicio de interrupción y esta, utilizando algún mecanismo de comunicación o sincronización señala la tarea que se encarga del procesamiento esta tarea, en este proyecto, todas estas tareas siempre se encuentran en el web a su post-pag para el caso completo del puerto serie se han manejado cuatro tipos de interrupciones diferentes en la ISR las interrupciones por error las interrupciones cuando la fipo de percepción alcanza un nivel predeterminado las interrupciones cuando la fipo de percepción contiene algún carácter y no ha habido actividad en un tiempo determinado y las interrupciones cuando la fipo de transmisión se encuentra vacía toda la gestión del chip support packet a cara del programador se encapsula en una clase que contiene todas las funciones necesarias para controlar el periférico esto añade un grado de abstracción y hace que el programador no necesite conocer la definición del registro eso sí, en este punto todavía necesita saber cómo funciona el periférico para poder usarlo para eso se encarga el Word Support Packer este se encarga de controlar el periférico post-completo en este caso del lugar en la capa de aplicación el programador no necesita saber cómo funciona el hardware el vcp da servicios de lectura y escritura fáciles de usar el vcp se implementa con dos tareas y la comunicación con estas tareas se realiza a través de mailboxes de forma transparente la comunicación por usb se ha implementado usando exactamente el mismo uva support packet al igual que en el chip support packet todas las funciones necesarias para controlar el vcp se han encapsulado en una clase como se muestra en el código de la derecha en los códigos de la izquierda se muestran ejemplos de cómo se usaría el vcp tanto para la transmisión en el código superior como para la recepción en el código inferior más ejemplos de word support packet y c-support packet se muestran a continuación en este diagrama se muestra el csp y el vcp para el gps el gps da servicios que se necesitan en el software de la capa de aplicación y algunos otros servicios que se han dejado para usos futuros los sensores del acelerómetro el sensor del acelerómetro, perdón se leo utilizando el esquema del chip support packet y word support packet que se muestra en el siguiente diagrama aquí se muestra el chip support packet se encarga de controlar el periférico del i2c el vcp se encarga de ir leyendo continuamente el sensor y realizando la calibración y manteniendo actualizada la información de este sensor en todo momento para estar disponible a la capa de aplicación en la placa existen otros sensores que dan información en analógico y para eso se ha utilizado el siguiente esquema aquí el csp se encarga de controlar el conversor analógico digital el vcp se encarga de leer cada uno de estos sensores aplicar los coeficientes de corrección correspondientes y mantener actualizada la información y convertir las unidades correspondientes de la unidad correspondiente el ejemplo de estos sensores sería para medir la altura, la velocidad, la temperatura y la batería habíamos comentado que la placa dispone de dos microcontroladores la comunicación entre el sensor dcc y el control dcc por spi se realiza utilizando el siguiente esquema aquí el csp se encarga de dar una interfaz para poder programar el spi utilizando dma y el vcp mantiene actualizada la información de los dos microcontroladores de forma automática esto hace transparente el uso de los sensores en la capa de aplicación el uso de los leds es muy sencillo se muestra la clase utilizada y un ejemplo de cómo se encendería o apagaría el led para la lectura del botón se ha utilizado el vcp button este se encarga de eliminar los rebotes da servicios de autorepetición y da información de cuánto tiempo el botón ha estado presionado la placa del panel es una tarjeta microSD para almacenar información en este proyecto se han reimplementado todas las funciones para el manejo de ficheros en C en una clase en C todas estas funciones comienzan por f aquí se han renombrado todas eliminando la f por ejemplo fopen la función fopen pasaría a ser el método open de los retos correspondientes en la sección del c-support pack se han programado los drivers para poder utilizar la microSD a través de SPI con el fin de almacenar los parámetros del vuelo en la microSD se ha utilizado el flight recorder esta actúa como una especie de caja negra donde va almacenando todos los parámetros que se ha calculado la placa y de los sensores del microcontrolador control de DCC solamente voy a mencionar el uso de los servos estos son actuadores que se encargan de mover las superficies de control de vuelo en este proyecto solamente se usan servos analógicos que se controlan por PWM el control de DCC permite la lectura de hasta 12 servos y el control irá actuar sobre 20 la conmutación de los 12 primeros servos de salida se realiza como se muestra en el esquema de más abajo en estos dos diagramas se muestra la lectura y la escritura cómo se realizaría la lectura y la escritura de los servos en el diagrama superior para la lectura de los servos, de los 12 servos se utilizan interrupciones y un solo timer en el diagrama inferior se muestra que para la escritura de los 20 servos se han utilizado dos timers y el BSP se encarga de mantener actualizado la información que necesitan estos timers en todo momento hasta ahora solamente se han mostrado los elementos que dan soporte a la capa de aplicación en este punto la capa de aplicación dispone de toda la información actualizada de los sensores en todo momento a partir de ahora me voy a centrar en lo que son los algoritmos del sistema de aviónica que necesitan estos sensores como son el hrs, el piloto automático flybyware y el flymanager system también se implementó un intérprete de comandos para poder controlar la placa bueno la estimación del Java, el pitch y el error para la estimación del Java, el pitch y el error se ha implementado un algoritmo propio como mencioné antes voy a usar el puntero para mostrar la parte superior, en el bloque superior, es el que se mostró anteriormente y es el que se encarga de la estimación del Java pitch y error la sección inferior es la que se encarga de la estimación del rumbo esto lo hace funcionando el Java obtenido a partir de los sensores inerciales lo funciona con un filtro Karmann modificado con información del rumbo que se obtiene a partir del sensor magnetómetro esta información, estas estimaciones, estas dos estimaciones se calibran en temperatura para obtener una estimación final calibrada se trata de un algoritmo bastante complejo y es, como he dicho, es muy importante para el piloto automático ya que el piloto automático necesita saber la orientación de la cámara para saber dirigirla para poder dirigirla hacia el objetivo que busca todas las funciones necesarias para la implementación de este algoritmo que se han implementado en estas dos clases en la capa de aplicación se ha creado una tarea que se encarga de la lectura de los sensores de utilizar el algoritmo antes mencionado para calcular el Java pitch y error el piloto automático y el flybackware se implementen una tarea independiente este recibe comandos del flymaner system lee la información de los sensores y del HRS y implementa los algoritmos del piloto automático y del flybackware para el flybackware, también, para el flymaner system, perdón se ha, se ha creado otra tarea que se encarga de leer la altura y la velocidad del plan de vuelo y calcula la distancia de rumbo teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra Pues Lo que pasa en directo son cosas del directo son cosas del directo si, también tío, aquí no se ha pagado nada nos hemos visto tenemos una imagen en pantalla si, tenemos la imagen en pantalla tiramos uno por el believer ¿Puedes llegar a uno? ¿Puedes llegar a uno? Con el sistema fue un intérprete de comando que se implementó La placa admite el funcionamiento de hasta 5 intérpretes de comando en paralelo Cada intérprete de comando se implementa en una tarea independiente Que accede a todos los parámetros del sistema Permite el uso de hasta 57 comandos Y permite también que mientras estás escribiendo Permite corregir y volver a escribir Y hasta que no se presiona la tecla intro No se envía el comando En la estación de control de tierra La interfaz de telemetría se implementó La interfaz de telemetría se implementó para la lectura de los parámetros del sistema Utilizando instrumentos gráficos Usando librerías de SUT Y esto permite la comunicación con el X-Plane y el VR A modo así de resumen Se muestra en este diagrama Cómo se conectan los distintos componentes del proyecto En el bloque de la izquierda muestro lo que estaría dentro del avión En el bloque de la derecha muestro lo que estaría en la estación de control de tierra Y en el medio lo que muestro son los enlaces radios que hay con la aeronave Para el ensamblaje La figura superior izquierda Se muestra una vista de sección dentro de la aeronave Esta es una aeronave que yo ya tenía montada desde hace mucho tiempo Y tenía los servos y más cosas que la tenían dentro en el espacio Y como se puede ver Hay muy poco espacio para colocar todo el electrónico y todos los componentes que necesito Para colocar todos los componentes electrónicos Se diseñó inicialmente una estructura en forma de estantería Estas estanterías se pensaban sujetar con unos ejes verticales Usando tornillos roscados de nylon Como no pude encontrar los tornillos de nylon De estos roscados de nylon Se usaron Probé con tornillos roscados de hierro dulce Estos me modificaban mucho lo que era el campo magnético Y me imposibilitaba la lectura del rumbo de la aeronave Para solucionar esto Se diseñó una estructura externa Para poder ampliar el espacio disponible A costa de añadir pesos Que son las imágenes que se muestran más abajo Voy a pasar ahora a los resultados Se puede decir Bueno, se puede decir Se ha diseñado un piloto automático de bajo coste La precisión obtenida en el algoritmo del AHRS Es bastante buena Sobre todo si se comparan con otros productos existentes en el mercado La comprobación de los algoritmos de navegación y del piloto automático Se realizaron mediante hardware interluc Y en resumen se puede decir Que se han cumplido los efectivos del proyecto No se pudo validar la navegación en vuelo real Porque cuando se fue a probar Lo que es la estructura esta que he comentado El botón no tenía suficiente fuerza Y en el despegue el avión sufrió un accidente Pensaba mucho, básicamente Y como línea futura Y mejoras que se plantean Las mejoras en el hardware que yo planteo Son cambiar la arquitectura a un solo procesador Mejorar la distribución de la alimentación Actualizar los sensores a los sensores Que hay ahora más modernos y más precisos En el software se plantea realizar un algoritmo De autocarribado de los sensores Y mejorar el software de la estación de control de tierra Como línea de estructura se plantea Como línea de estructura de investigación Se plantea realizar un sistema Para la navegación en el interior Donde no se disponga señal de GPS Para eso habría que implementar Un sistema de navegación inercial Y el Fly Manager System Ya pasaría a ser algo más complicado Habría que llevarlo a una plataforma hardware más potente Donde permita realizar procesado de vídeo Y bueno, colocando laces para temas de navegación Finalmente, voy a pasar al presupuesto Y el presupuesto de este proyecto Asciende a 62.630 euros 62.634 euros con 31 céntimos Con esto doy fin a la presentación Y si el Tribunal me lo permite Me gustaría hacer una pequeña demostración De cómo funciona Gracias Gracias Reagan Y ya Adiós Gracias нес